Sí, hay sensaciones encontradas. Por un lado, la nostalgia de volver a los lugares donde vivimos tantos momentos lindos, con el cuerpo técnico anterior, con el ruso, con Pablo, tantas anécdotas. Pero por otro, muy contento, muy agradecido por convocarme nuevamente, a todos los dirigentes, a Gaby, a todo, el cuerpo técnico, también a Nacho, a todos. Muy contento, muy contento de estar otra vez con este plantel, que la verdad que nos dio a nosotros, al cuerpo técnico anterior, al ruso, a Pablo, nos dio mucha alegría y son buena gente. La verdad que muy contento por ese lado, volver al club, volver a ver a toda la gente que está día a día ahí en el club. Sí, la verdad que fue lo que me salió en ese momento, Gaby. Lo que sentía en ese momento fue dar un paso al costado. No tenía para mí sentido seguir en el club en ese momento. Siempre aclaré que seguramente más adelante si me convocaban iba a estar, pero bueno, en ese momento la verdad no tenía ganas, no tenía la fuerza, llamarlo como quiera, como para seguir ahí. No me veía en el club. Muy buena onda, los muchachos también, los jugadores, así que te hacen olvidar un poco ese sabor amargo de la nostalgia, como te dije anteriormente, que te trae todas esas vivencias anteriores. Pero no, no, bien, en línea general es bien, Gaby. La verdad que muy contento, muy contento de volver. ¿Y cómo se fue gestando este regreso? ¿Cómo te fueron llamando? ¿Cómo te fueron convenciendo en estos días? Sí, ya me habían dicho anteriormente, me había dicho Christian, Nacho, siempre, siempre, desde el primer momento, me abrieron la puerta de lo que sucedió con el ruso. Tanto los jugadores, los dirigentes, los jugadores también, me dijeron que tenía la puerta abierta, que siga, pero bueno, yo en ese momento no, la verdad no tenía ganas, no lo sentí así. Y bueno, después me fueron, yo siempre, nunca dejé de hablar con Christian, nunca dejé de hablar con Nacho, y me decían que cuando esté listo, cuando tenga, cuando sea mis tiempos, que respete mis tiempos, pero cuando esté listo, que tenía el club abierto para volver. Te decía que tal vez el arranque del campeonato no fuera esperado, no se consideró hasta ahora el resultado que uno imaginaba, y ¿con qué plantel te encontraste? ¿Qué te dijeron los muchachos? Sí, Gabi, pero van muy pocas fechas, un triunfo, dos empates, una derrota, así que yo creo que, por ahí, por el arranque, por el primer partido, que fueron, se ganó con amplia diferencia, se esperaba mucho más, pero es un arranque, yo creo que ganando dos partidos, tres partidos seguidos, es un arranque normal de campeonato, también asociado con el ruso, yo lo comentaba con Nacho, con Christian también, que los primeros partidos ganábamos, empatábamos, 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 ganábamos, y las últimas cinco fechas del primer torneo fue cuando hicimos diferencia, y ahí arrancó el equipo, así que yo creo que es un arranque, no sé si malo, yo creo que normal, normal, por ahí se esperaba un poquito más, pero ahora ganás dos partidos seguidos, y estás ahí arriba, en el lote de arriba. Imagino que ya hablaste con Nacho, con Marcelo Cáceres, que es el profe que estaba trabajando antes de vos, se van a cambiar algunas cosas, tenés algunas ideas que implementaste en la anterior etapa, cómo va a ser el trabajo? No, no, yo siempre le dije a Nacho y a Marcelo, que yo me acoplo al laburo de ellos, y obviamente pondré mi impronta, pero sí, igual, también agradecer a Marcelo la buena predisposición, yo hablé también con él, antes de agarrar, así que vamos a laburar a la par, y creo que esto le da, como en cualquier plantel, tener dos profes le da mucha, le da un salto de calidad al trabajo diario, digamos, y más en planteles que numerosos, que por ahí hace falta más de un profe, lo van a ver reflejado los jugadores, más que nadie, porque no, 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 van a tener más atención, no van a quedar solos por ahí en algunos trabajos, que está el profesor, un profesor, o que yo el año pasado por ahí lo viví, y se desatendés a algunos jugadores que por ahí están o lesionados, o que están expulsados, y por ahí quedan medio bailados, con dos profes, creo que el seguimiento diario se hace mucho más, mucho más de calidad, digamos, así que muy agradecido también a Marcelo, y bueno, a Nacho, que me ha convocado. Y sin duda que en lo personal se viene un gran desafío, con muchos jugadores que conocés, y para tratar de lograr ese objetivo que el año pasado, y con el Russo al frente, se escapó por muy poco. Sí, sí, Gaby, yo creo que este plantel tiene, recién arranca esto, como te dije, este campeonato es largo, y creo que estos jugadores, el 70% son los mismos que el año pasado le dieron la racha más grande de invictos de la historia del club, así que no hay que olvidarse de eso, y este club, estos jugadores tienen mucho para dar todavía, recién arranca, como te dije anteriormente, y creo que hay un gran plantel, y creo que vamos a pelear hasta el final, sí. Te fuiste hace menos de tres meses, encontraste un club que sigue creciendo. Sí, 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 terrible. El Poli fue a ver al Poli, está muy lindo, y hay cambios, Pili tiene un lugar de kinesiología, que se lo merecía, por todo el laburo que está haciendo, así que sí, sí, el club sigue creciendo, y bueno, esperemos que siga este camino, que es lo que todos queremos.